Hola gente, soy Gamertorpea y aquí estamos con un nuevo capítulo de Industria Eficiente Y de hecho yo había ya empezado este capítulo pero tuve un problemita, barbaridad, y se me borró la mitad Así que voy a hacer un simple resumen Planes para hoy principales van a ser visitar una casa de Blaze e irnos a buscar una aldea para conseguir trapichear con aldeanos Dios mío de mi vida, lo que parezco Parezco un buzo Anda Ah claro, claro, que tengo el jetpack, se me había olvidado Vale, pues ya estoy lista y preparada para irme a la aventura Espero no romperme la cabeza porque vamos Uh, vuelo Vuelo por encima de las nubes que me mato Uy, vale, por lo visto esto no va hacia adelante No veo yo que sea muy rápido aquí, a lo mejor es que no está funcionando del todo Shift, clic derecho Ahora sí, vale Vale, vamos a usar el mosquete, solo nos queda una bala, vale, eso son balas No lo estoy viendo yo el uso a esto Bicho malo Toma taladro, toma taladro Para el cerebro sí que funciona La verdad es que no me está gustando mucho este mod O sea, tiene, está gracioso Pero, pero prefiero el industrial Creo que me voy a hacer un soporte de armadura Vale, hay que ponerlo en el lado izquierdo Lo que pasa es que soy lentita Vale, pues visto lo visto, me he hecho una armadura de hierro Y creo que me voy a ir a buscar una aldea ¿Este bicho qué es, tío? Este bicho es muy raro, ¿eh? Este bicho es muy extraño ¡Anda que me envenena! ¡Esto me pasa por cotilla! Muérete, muérete, alejate de mí ¡No! ¿Qué me están atacando? ¡Aléjense! ¿Qué? ¿A dónde me llevas? ¿Qué me secuestras? ¡Ay, Dios santo! ¿Qué me estás llevando volando? ¿A dónde? ¡Pues a la cabrón! ¡Me estás llevando volando! ¡Lo he hecho! No, aquí no me tires, aquí no me tires Tireme en otro sitio ¿Pero esto qué es? ¡Que me voy a morir! ¡No! ¡Que alguien me coja! ¡Oh! Vale, ahora escármonos de aquí Bien, y ahora que ya vieron por encima lo que pasó en el siguiente capítulo Vamos a empezar de nuevo Así que, eh... ¿Quién hará hasta el agua? Vale, no tengo muy claro qué es lo que voy a hacer hoy con mi vida Así que voy a empezar recogiendo un poco la casa Quien dice recogiendo la casa, dice recogiendo el huerto y demás Y les voy a enseñar un poquito ¿Por qué te metrabas juego? Voy a ver si me compro la RAM de alguna vez Alguna vez en mi vida, no sé Yo creo que debería comprármela antes de que termine el año Así en plan regalo Creo que tengo dinero suficiente Creo que sería una bonita inversión Vale, pues... Aparte de recoger yo esto y esperar que el juego deje de tragarse En algún momento de mi vida, maldita, se me estampa Voy a enseñarles a unas especies de mejoras, modificaciones que he hecho en la casa Que me han quedado algunas... Que dan un poco de asco, ¿no? Pero bueno, el mod que tengo para hacer granja Lo querría ver ya, la verdad Porque me hace falta Porque con esto sobrevivo Pero yo quiero vivir bien No me basta con sobrevivir simplemente Esto fue tinta naranja que hice Ya van a ver para qué Y vamos a bajar a la planta de abajo Primero que todo Vamos a ver la habitación de la izquierda Antes de entrar me gustaría instarles A que dejen todo el buen gusto Y toda la habilidad constructora metida en un cajoncito Hasta que se termine el episodio O hasta que salgamos de esa habitación, ¿de acuerdo? Preparados, listos, ya ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Es horrible! ¿Verdad que es horroroso? ¿Verdad que es horroroso? Está todavía en construcción, ¿no? Pero da ganas de vomitar Efectivamente Doy asco construyendo, ¿vale? Pero esto es un proyecto fallido Que de hecho Este cristal lo voy a mandar a tomar por saco Porque me está derritiendo la retina Nada más de verlo Y la idea va a ser la siguiente Venimos por aquí Así por aquí Y aquí Yo lo que iba a hacer era En cada piso Ir bajando hasta abajo Se me acabó el cristal O sea, no sé si se nota Que no tengo tanto La idea era en cada piso Ir bajando para abajo E ir haciendo granjas En plan, aquí la granja de las ovejas Debajo la granja de las vacas Debajo la granja de los pollos Pero es una idea que O sea, primero no me termina de convencer Que el cristal esté aquí en medio Al principio me parecía una buena idea Que se viera al fondo hasta abajo La idea es que todo vaya a ser de cristal Pero no sé Ahora no me termina de convencer De todos modos Lo voy a dejar así Para ver si alguien me da alguna idea Porque las ideas Yo siempre las agradezco Me dieron la idea De que para subir a la casa Hiciera un túnel Una especie de túnel Yo supongo Tuvo en plan ascensor Y me he visto un par de tutoriales Y eso creo que lo haré En el siguiente O en el siguiente Del siguiente capítulo Pero me gustaría Me dieran ideas de decoración Porque como ven Yo soy un desastre Entonces la idea sería Bajar por escaleras Y que todo fuera de cristal Y verlo todo hasta abajo Pero me va a hacer falta Mucho cristal Entonces Decidí que aquí Iba a ser lo de las ovejas Pero me di cuenta De que las ovejas Necesitan hierba Para que les crezca otra vez el pelo Así que Hice un Un pasillo por aquí Para que la hierba Me llegara hasta aquí para abajo Pero pensé Entonces que gracia tiene No, el bicho volador Mira lo hay atascado Ha despringado Claro por la lava Violet afric Ahí te vas a quedar Mira Toma mascota Me di cuenta Me di cuenta de que era una estupidez O sea Cortaba el rollo De que todo esto vaya a ser de cristal Y era lo de tierra Así que Me he decidido Hacer otra habitacióncita Por aquí Y cubrir esto de cristal Queda igualmente feo Y horrendo Yo lo sé Pero es que yo no tengo Cabeza para hacer las cosas bonitas Ay mira La hierba ya se ha extendido Casi toda Así que Lo voy a dejar a ti por ahora Y de hecho Vamos a ir a secuestrar vacas Ovejas me pareció Voy a ir por aquí a alguna oveja No sé dónde está Tú vaca Ven aquí Mira mira Ah no que es el yeti Creo que O el El yeti La garrapata gigante Ay no Tú no No yo a ti no te quiero No Tú no Tú no Bueno ya no creo que quepa por la puerta ¿Verdad? No La garrapata no La garrapata no Que me da mucho asco ¿Dónde está la vaca? Ay por favor Mira está la garrapata aquí Tocándome la moral Aquí está la puerta Yo hago esto cuando va a hacerse de noche Claro que sí Vale Vaca Ven Pero vaca Jelly o yeti o kilio Como te llames no Solo vaca Sube Sube que te empuja Que me da mucho asco este bicho Por favor Vale Tú me has obligado Me repugnas Lo siento Pero es un hecho Me da mucho asco Ya veré si hago una granja de jelly De eso Vale No A ti te gusta esto Ven 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 bonita Ven Sube Mira la que cookie Eso es Mira la que lista Pasas por la puerta O te la quito Te la quito No claro Tan lista no eres Casi quito la hierba Entonces Si a alguno se le ocurre Alguna otra idea Mejor para hacer una granja Yo estoy abierta a sugerencias Pero a mi por ahora Se me ocurrió esta Vale A ver si consigo coger a la otra Antes de que me maten Es que no quiero que me estropeen El mapa está bonito Así como es Vale Ven vaquita Tenemos prisa ¿Vale? Te vas a tener que poner las pilas Bicho Mira, mira Mira lo que tengo Mira lo que tengo Con dos tengo suficiente Venga, venga Vamos a llornos a la vaca Cositas así que comentar El abandono del canal Yo lo siento Pero cuando se me acaban los exámenes Supongo que podré volver A subir como siempre Me quedan unos 20 días de clase Lo he estado contado Obviamente Uy, que le pego la vaca sin querer Ven aquí Ven bonita Y se acabó ¿Dónde tengo la puerta? Aquí Pues la pongo Yo tenía otra puerta Mira, nieve y lluvia Qué cosa más extraña Yo creo que he tenido repoblación Oh, ya no tienen más ganas No están cansadas Vale, pues Cuando encuentro ovejas No sé si meterlas aquí Todas mezcladas Y los pollos y todo O hacerle otro sitio aparte No tengo ni idea Así que nada La verdad es que no sé Qué es lo que voy a hacer hoy Estoy un poco perdida Esta puerta aquí A la pared Emparedada Yo por qué hice esto Bueno, voy a enseñarles La otra construcción Que está en construcción Válgame la redundancia Está por aquí enfrente A ver si consigo subir rápido Estoy por instalarme Algún mod de ascensores Pues soy mi vaga Y las escaleras me dan mucha pereza Vale Tengo un mod Que se llama Bibliocraft Que trae algunos elementos Decorativos Y que me parece Una buena idea Ponerlos por aquí Ya puse el silloncito Y ¡Muah! Esto es una entrada secreta A la bat cueva Pero eso no lo vamos a ver todavía Si no cuando esté construido Porque no quiero que me insulten ¿A qué está guapo Lo del cuadro? Pues yo no lo sabía Soy subnormal Por lo visto es algo Que se conoce mucho en Minecraft Pero yo no tenía ni idea Es Poner Cuatro cartelitos Y el cuadro Lo pones en la puntita Del cartel de aquí Y ya está Vale Estoy muy petada de espacio Así que voy a coger este cofrecito Y me voy a intentar hacer Un cofre superior Vale Creo que me voy a hacer El de diamante Que si me hago uno de oro Solo necesito dos diamantes El de oro se hace Con Uno de hierro Y rodeado de lingotes de oro Y el de hierro Con un normal Rodeado de lingotes de hierro De todos modos Voy a ver si esta vez Si que me acuerdo Y les pongo el tutorial Que hice de estos cofres Que me lo tengo que volver a mirar Porque se me olvidó Uno de diamante Por cada lado Y ahora me voy a ir A la zona horrenda Donde están mis pajaritos Ahí Brincando Y siendo felices Dándose un chapuzón en la lava A ver si se han ido Seguro que no, ¿verdad? Claro que no Estarán por algún lugar Tratando de subir y matarme Vale Pues creo que sí Que voy a usar esta zona En plan almacenamiento Y a tomar por saco De hecho lo voy a hacer aquí Y así noto que ver A esos bichos asquerosos Estas puertas aquí No sé para qué las puse Vamos a ponerlo aquí Uno ¡Uh! Mira todo el espacio que tengo La piedra La piedra va a ir aquí Voy por ella Vale Yo creo que este va a ser El último viaje ya Y estaba pensando Que lo que podría hacer Es hacer un poquito más Eficiente lo que viene a ser La quarry No, no la voy a hacer Con lava Porque no recuerdo muy bien Como se hacía Como dije Pero lo que sí que creo Pero lo que sí que creo que puedo hacer Es ponerla de tal manera Que la piedra que vaya pasando Y el carbón Se pasen a un horno Para que los cocine directamente Automáticamente Y a su vez La piedra cocinada Se pase a un cofre específico ¡Es un reno! ¡Hay un reno! Vale, he salido A buscar esqueletos Porque voy a hacer un vestiario O algo así O sea, acabo de abrir Bueno, ahora mismo No voy a poder abrir El inventario El inventario El inventario Que diga Porque hay mucho bicho Vale Gracias por no darme huesos Asqueroso Que es lo que quería Este creeper es muy raro Está caminando raro ¿Qué le pasa? Está poseído Tiene síntomas de locura ¡Ah! ¡No! ¡Algarte de mí! ¡Es muy raro! ¿Qué prefiero a los creepers normales? Espérate, vamos a matarlo ¡Oh! ¿Qué le dio? Es un creeper de nieve ¿O no? O explotó en el aire No sé Nunca había visto un bicho así Y esto creo que no es un reno, ¿eh? ¡No! Es otra cosa Que está muy cabreada Y que tiene una pinta muy rara ¿Qué satanás? O algo Bueno, da... ¡Ah, mira! Este sí me dio hueso ¡Oh! Uno de los normales ¡No! Creeper ¡Ostras! Esto de normal tenía lo que yo Vale, esto no es normal ¡Múrete! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me tiró el bicho? ¡Una poción de ceguera! ¡No veo! Vale Tranquilidad ¿Y eso qué es? Es... No sé qué es Pero no quiero acercarme Y eso es un lepisma extraño Un lepisma... ¡Ay, que me da también! Bueno, bien ¡Ay, que me mata! ¡Ostras! Me va a matar el lepisma Lo fastidié ¡No! Me dio un huevo ¿Qué hago yo ahora con el huevo? ¿Dónde te doy el pan? Aquí ¡Come! Vale ¿Eso es una lápida? No Pues yo me voy a ir a mi casa Porque no me gusta salir Básicamente Soy un animal de cueva Pero necesito dos huesos más Vale, creo que esta noche Voy a tener que irme de casa Porque necesito dos huesos Lo que les estaba comentando Que miré en el inventario Dejen que me ponga un poco cerca de mi hogar Espérate, pues estoy en mi hogar Mi hogar también es peligroso Oigo ruidos muy extraños en mi hogar Es esto de aquí Le di Y me dice que no criaturas O sea, no bichos Tú todavía no tienes ninguna criatura Añadida a tu bestiario Para descubrir nuevas criaturas Lo tienes que craftear O sea, que hacer un soulgasser Que es esto Y luego usarlo En criaturas Que encuentres Entonces como no sé ni de qué mod es eso Ni qué es eso Y quiero averiguarlo Vamos a esperar la noche Y vamos a salir de casa Porque se hace con Con dos huesitos Con cuatro huesitos Así que nada Esperemos Y a ver también si la cua rime de oro Porque ahora que lo pienso Tampoco tengo Vale, aquí tengo oro Guasas que no lo había visto Ya me iba a ir a bajar abajo Entonces Aquí no tengo el diamante Así que todavía no lo puedo hacer Qué alegría Solo haría falta diamante Huesos Y oro Si no recuerdo mal Y ya podía hacer el cacharrejo este Y serían Los huesitos Un aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí El diamante en cada esquina Y El diamante en el oro Y uno de estos aquí Vale Usado en criaturas Para añadirlas en el bestiario Es del licanites mob El mob de los bichos repelentes estos Vale Entonces tengo esto ¿Cómo se usará? ¿Cómo se usará? Vale, vamos a experimentarlo Con mi querido amigo Que está aquí Pobrecito Me estás dando pena ¿Podré? ¿Puedo usarlo desde aquí? No, no se puede ¡Oh! He roto cristal para nada Bueno, por ahí no creo que quepa Pues nada Vamos a explorar un poco la zona ¡Mira el bicho! ¡Cómo se está colando! ¿Pero cómo es posible Que se esté colando Si no tiene espacio? Chiquito Artista, amigo Ya lo añadí, vale You have no se que No se que No se que Pero tengo que checar al bestiario Pero primero te mato Por malo ¡Bicho malo! ¡Márete! ¡Uf! Medio experiencia Vale Esto debería taparlo Pero como no tengo cosas para taparlo Se va a quedar así por un rato Checa tu bestiario Esto es el bestiario ¡Ah! Inferno creatures Selecciona un grupo Y luego selecciona a criatura Vale, bestias formadas por lava Fuego Una cosa un poco extraña Ellos pueden encontrar Cualquier sitio Que es lo suficientemente caliente Como para cocinar la roca O quemar O quemar A un lado la naturaleza Una cosa un poco extraña Seleccionamos el Áfric Debiles al fuego O algo así Esto no tiene sentido No sé qué Normalmente se encuentran Bacin O sea, supongo que será batiendo Porque como siempre están batiendo las alas En la lava Ellos O sea, que esto puede ser mi mascota Yo para qué quiero el engendro satánico este Como mascota Vale, pues ahora que ya hemos averiguado Para qué es esto Creo que lo que voy a hacer Es ponérmelo en un ladito E irme a explorar E irme a explorar la mina Que encontré por ahí debajo Esto ya se me acabó Pero qué rapidez, ¿no? ¡Oh! El Sebu ¿Pero qué es eso? ¡Ay, Dios! ¿Qué eso es? ¿Eso es el inicio de una mina? Vale Voy a poner esto aquí Para que aunque sea Este minando cuatro segunditos más Y voy a ver Qué está haciendo Satanás por ahí detrás ¿Por qué a mí no me digan? Eso suena a cabra Eso suena a cabra ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, la cabra! ¡Ay, la cabra! Quita, bicho ¡Ay, que me drogan! Por favor El pseudorreno este No te tengo miedo ¡Ay! No te tengo miedo Cómprate un andador Anda, que no sabes ni caminar ¡Uy! Otro bicho volador Vale, vale Pues mira tú Tenía una mina aquí al lado ¡Qué bonita! Y la... La... Anda, mira Mira tú ¿A dónde viene a dar esto? Lo que es la vida, ¿eh? ¡Uy! ¿Y cuántos minerales? ¿Y cuántos bichos? Bueno, en realidad es un esqueleto Que me está poniendo fina ¿Qué te ha dicho? Pues mira ¡Maldito! ¡Mal nacido! Yo no te quiero la mascota Yo te quiero matar Y bueno, me dio carbón Vale, ya me están empezando a tocar un poco Lo que viene a ser la moral ¿Que le han salido unas bolas de fuego? Ven aquí Ven aquí Pónteme a tiro ¿Me cago en su vida? ¡Pero te muero yo! Mira, me da igual Mátame Pero yo te mato a ti primero ¡Oh no! Espera Deja que me cubre Y ahora seguimos Bueno, yo voy a seguir explorando De hecho creo que voy a venir por aquí Por la derecha Voy a comer un poquito Que siempre viene bien Y a ver si encuentro algo interesante En esta mina Aparte de la crujesta Que voy a quitar ahora mismo Eso ¡Uy! La cabeza de aldeanos ¿Puedo ponérmela? No ¿Y para qué quiero esto? Profession Butcher Una esmeralda Por seis filetes Vale No entiendo muy bien esto Pero en fin Otro ¡Uy! ¿Esto qué es? ¿El cementerio de los aldeanos? Vale, me asustó Me asustó la cabeza Viniendo hacia mí Pues no sé Ah, pensé que eso era diamante Pero se ve que no A ver si por aquí hay Bueno, a esta altura No creo que haya diamante Estamos a las 62 Aquí no hay diamante Ni por asomo Otro arquero Yo sin la espada Toma, bicho Y parece que esto No va a acabar aquí Seguimos bajando Vale, aquí acaba Tampoco es una mina tan grande ¡Ay, contra! ¡Ay, qué susto! ¡Mi corazón! ¡Ay, aldeano! ¡Perdona! ¡Perdona! ¡A ti no te quería matar! ¡Que tú creo que eres bueno! ¿Podría añadirlo al bestiario? ¡Sí! Conseguido el logro Forever alone ¿Esto qué? ¿Pinsanador especial Of this creature? Forever alone Save a los miners Bueno, primero te metí un meco Y ahora te salvió ¡Uh! ¿Esto lo tiraste tú, querido mío? A ver qué me cuenta ¿Qué quieres de mí? ¿Hola? ¿Adriano? ¿Señor? Está tonto Bueno, pues mira No sé qué es lo que quieres Que haga contigo Pero... Pero eso es una araña Si no... Un calamar ¿En serio? ¿Esto qué es? ¿Una venganza por la anterior serie En la que no me salían ninguno? ¡Pues muere! El señor de minero tiene el pico Porque yo no veo que haga nada Está aquí con el pico en la mano Y no está haciendo absolutamente nada Bueno, y 20.000 Gionachi Después voy a proceder A casi caerme Y a explorar el resto de la cueva Vale Vete, vete a otro lado En serio ¿A cuánto me he matado en este rinconcito? A tres, por lo menos Que sí Que te gusta disparar fuego Todos lo sabemos Muérete ya Si me mira todo el ruido que hace cuando se muere Uy Vale, ese uy fue porque me acaba de caer una gota en el brazo Es que está lloviendo y tengo goteras Pero bueno No importa Exploremos esta zona a ver qué hay No tengo demasiadas antorchas Pero he cogido un montón de carbón Así que no tengo problema Aquí no hay nada Sigamos por arriba Uy, cuánto mineral, por Dios Vale, para mí que no va a haber nada más para allá O sí Es una mina un poco pequeña Pequeña y rara Vale, pues efectivamente acaba aquí la mina Así que nada Bien, pues creo que voy a ir dejando el capítulo por aquí Porque me va a quedar muy largo Ha sido aburrido Sí, he hecho algo No, pero bueno No hay nada raro en el canal Así que nada Espero poder subir más seguido Industria Deficiente Comenten lo que les gusta Lo que no Que ahí es donde tienen un montón que comentar Y nos vemos en el siguiente vídeo Bueno Subtítulos por J.C. ¡Gracias!